Desde la personería de Arboletes aseguran que el municipio no vive los problemas de inseguridad que son denunciados en el comunicado de la diócesis de Apartadó. Según esta dependencia, en Arboletes nunca existió presencia de las FARC, por lo que no hay territorios libres que puedan copar otros grupos. Por datos oficiales se desconoce que haya presencia guerrillera en los municipios del norte de Urabá, pero en ningún momento pienso que se afecte, al contrario, lo que esperamos es todo lo positivo de esta desmovilización. En Arboletes este año no se han registrado muertes violentas y según la personería, el microtráfico y la presencia de pandillas no son un problema palpable en el municipio, como sí lo son en otras localidades de Urabá, según la denuncia hecha por el obispo de Apartadó. En el municipio de Arboletes, en relación a este comunicado, no tenemos en estos momentos violencia urbana con el tema de las pandillas. En Arboletes existe la presencia de los grupos armados, pero según la personería, no se está dando el fenómeno de reagrupamiento denunciado por el obispo de Apartadó.